Así que hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos además, yo soy Daku y bienvenidos al canal Esta vez vamos a estar hablando de algunas cosas que me han pedido, por ejemplo, de cómo hacer, cómo es que hago las guías, en qué me baso y esas cosas Y nada más pues para agradecerles a todos los que han estado apoyando el canal en estos últimos meses Exactamente en estos últimos dos meses desde que salió SoftWalker que ha sido muchísimo el apoyo Y lo primero que vamos a hacer es enviarle un saludo a Ali que es una suscriptora que me comentó hace unas semanas aproximadamente En un video que saludara a su gremio que se llama Max Darkness que es un gremio del servidor de EN que es en Europa y un saludo para Ali también Así que muchísimas gracias por comentar y por haberle estado por ahí Veo que a veces está ayudando en los comentarios a la gente que tiene dudas y todo Y pues eso lo aprecio muchísimo porque pues en sí ayuda bastante al canal y esas muchísimas gracias Y bueno, ya he dado el saludo, voy a comenzar a hablar sobre algunas cosas También me dijeron que porque había quitado el avatar era que pues bueno en estos videos así como tal Saben yo tengo cámara pero la uso más en live stream que en video, en los videos creo que sea como un poco más neutral Que en sí, entiendo que la cámara puede llegar a distraer un poco pero bueno eso ya son cosas Lo uso mucho en live stream así que bueno aquí pues piden otro tipo de video también Dentro de todo lo que me gustaría hablar es que pues ya tenemos el nuevo avatar Es diferente al que tenía antes Pero este dentro de lo que cabe Voy a hablar de como hago las guías, este todo eso Porque a veces muchas cosas me dicen muchas veces que A veces estoy en el juego y no estoy haciendo nada Solo estoy por ejemplo parado así dentro de un personaje Este o al frente de un personaje por ejemplo este que es el de refuerzo Pero lo que yo hago es leer, o sea es leer y en cambio a eso A todo lo que son las descripciones de los objetos Este todo lo que pues en sí veo que es importante y lo apunto Y entonces dentro de todos los apuntes que yo hago Hago una pequeña guía Por ejemplo les voy a leer una que me dijeron que pues le hiciera A ver como era Y en sí aquí tengo la guía Este tengo por ejemplo una que me pidieron de algunas cosas O también pues leo en los comentarios Si ven es que tengo un papel En los comentarios pues me dijeron que hablaran de lo que era el PvP De lo que eran las raids Este el dinero yo ya lo tengo Los sets, trajes, los beneficios de experiencia Acá en nivel 55 Y las piedras animas Por ejemplo todos esos temas los voy a tocar en un video de cosas básicas 3 No va a ser tan profundo Porque por lo menos lo de las piedras animas Lo quiero hacer aparte Pero si va a ser algo de por encima De lo que sería algo más Un poco más estético Hablando de ello De como es que se consigue Para que sirve Y cosas básicas Como vi un video de cosas De cosas básicas 3 Y en eso Esos son los temas que voy a tocar Dentro de lo otro En las piedras animas En las piedras animas Tienen muchas Un tema Digamos que un poco más complejo Que por ejemplo Pues aquí tengo Lo que es También de los amplificadores Y todo eso Por eso ya sería luego De las piedras animas Pues las piedras animas Están divididas por colores Los colores pues son poderes Por ejemplo Por aquí tengo La piedra anima de virtud Es amarilla Y pues Creo que te da más ataque Estoy diciendo algo De lo que creo Por encima No todavía No he terminado Aún de hacer La guía por completo Pero por ejemplo Aquí la piedra de pecado Es violeta La de clemencia azul La de ordenes rojo Consuelo blanco Y pues Las piedras animas Son nada más Y nada menos Que esto ¿Ok? Estas piedras Que se utilizan Para poder Darle poderes especiales A las armas Armaduras Etcétera Y pues necesita Cierta cantidad De fragmentos Que se consiguen En las raids ¿Ok? Son un poco complicados Pero pues se pueden sacar Y sí Son pues De estas piedras Y la verdad Ven que en blanco Este valioso Dicen por aquí Valioso Valioso Ordinario Pues depende Depende de ello Pues es un Bastante complicado Ese tema Así que pues Estoy esperando No he podido jugar mucho La verdad No he tenido bastante tiempo Para hacer cosas He estado muy muy ocupado Y la verdad Es que he estado Este En lo que va Un poco ocupado En la semana Y en este mes Y no he podido Hacer más videos De hecho Este es el último video Que estoy haciendo Pero tengo algunas cosas más Pero pues estoy contento Porque ya pude Aprovechar el tiempo Y subir La mayoría de las guías Lo que es Las que son Pues más importantes Y para que a la gente Le está agradando Que es lo que importa Y si le están sirviendo Por ejemplo Continuando pues Con las piedras Por aquí tengo Que no se pueden A ver que rayos Fue lo que escribí Aquí Que lo escribí tan rápido Que no se pueden juntar Dos piedras De diferentes colores O no sé si son dos O son tres Porque pues no te deja Solo son especializarse En dos piedras En lo ideal Y las estadísticas Pues son A nivel uno El ataque es de cien Por ejemplo Y a nivel nueve El ataque que te da La piedra es de mil setecientos Mil setecientos cuarenta Adicional Al ataque que tiene el alma El arma Perdón Este En todo eso Pues lo que vas Es haciendo Y Voy apuntando Más que nada haciendo apuntes Y pues después de eso Pues hago un pequeño guión Para dejarme saber El orden en que voy a decir Las cosas Y prácticamente Así que hago las guías Porque supuestamente Me habían dicho Que pues estaban interesados En ver como Hacían las guías Y como era lo que hacía Porque pues Si hablaba mucho Y casi todo era útil O sea pues Sé que a veces Son videos Son un poco largos Pero La verdad es que Vale la pena O por lo menos Yo si me chutaba videos De ese estilo Antes Para aprender a jugar Y ya pues de hecho Pues Lo Lo pude Poner a prueba Y de hecho La mayoría de los videos Más grandes del canal De mi canal Pues son guías Este Y bueno También me habían dicho Que Que por Que no Preparan Nosotros mismos Nuestros métodos Claro Eso no tienen que Obligatoriamente Hacer O O por ejemplo Si yo digo Que se puede sacar Dinero Usando los títulos Usando estos títulos No obligatoriamente Tienen que hacer eso Puede ser O sea Si ustedes desean Sacar Este Dinero De otra forma De otro De otro nivel O usando otro objeto Lo pueden hacer O sea Yo solo hago la guía Dentro de lo que yo sé Dentro de lo que Pues he visto Que funciona O sea No obligatoriamente Tienen que Hacer todo eso O O simplemente No tienen que Usar Lo que yo digo Ok No tienen que seguir Estrictamente Lo que yo digo Simplemente Yo pongo Lo que a mi me funciona Y lo que creo Que si funciona Este No tienen que Seguirla Este Al pie de la letra Ok Este Y dentro de todo eso Muchas gracias A los que se han suscrito Esto pues Era un video especial Para mandarle saludo Al gremio De Ali Y La verdad es que Nada Muchísimas gracias Por el apoyo inmenso Que han tenido En estos últimos meses Espero que continuemos Así Y el canal El canal Siga creciendo Pues es algo que yo Siempre he querido Y bueno Gente Nos vemos en un próximo video Esto era todo Esto era más que un video Para agradecerles Y ponerlos al tanto De todo No estaré tan activo En las próximas semanas Si voy a estar subiendo videos Pero no tanto Porque estoy un poco Bastante ajetreado En mi calendario Así que bueno Casi Tienen todas las guías En el canal Tanto como La de gruting La del oro La de subir de nivel De cosas básicas 1 y 2 Allá están Pronto el último video Que tiraré De cosas básicas 3 Y el que hay después Del nivel 55 Creo que son los últimos Dos videos Que tiraré En torno a guías Porque pues Hasta el momento Que no salga Algo más extenso Por ejemplo Como La habitación Y eso Pues no No creo que Tiraré más videos Guías Pero si Continuaré jugando Surwork Y traiendo al canal Así que nada Muchas gracias a todos Por suscribirse al canal Si son nuevos Háganlo Y nos vemos En un próximo video Un saludo para Ali Y para su gremio Darkness En el servidor De EN Europa Hasta la próxima Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!